Música Arranca los cuartos de final en el Palau Laugrana. ¡Minutic! ¡Debre! Jones en transición. ¡Qué maravilla! Satoransky, si parece un sprinter, la va a reventar. ¡Pum! ¡Para abajo! Creo que lo hemos roto en el tercer cuarto, donde hemos hecho buena defensa y hemos corrido bastante. Música Por fuera, ¡Kiunit! ¡Otra más del Barça! Arranca la moto, delante de Mirautis, con la diestra, dos contra el tabla. Hay que ir más duros al close-out y que no tiren triples, pero al final la mayoría de triples que han tirado han sido solos. Música Música ¡Pero esto que es! Tres, nueve, seis, cuatro. Sigue lloviendo en Valencia. ¡Tobi! ¡Tenemos nuevo récord de triples! Música 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 Música